Fuerza de Ando Fuerza de Ando En esa tierra de tradición se oyen los gritos de amor En esa tierra de tradición se oyen los gritos de amor Son los URUS vienen llegando para rendir devoción Somos los URUS de corazón, uso celeste mi amor Somos los URUS de corazón, uso celeste mi amor Diablos alegres y elegantes de oro la sensación Diablos alegres y elegantes de oro la sensación Fuerza de Ando Fuerza de Ando Fuerza de Ando Paz imponente, mucho fervor, horrorillos con pasión Paz imponente, mucho fervor, horrorillos con pasión Celeste y Blanco, los Diablos Locos de oro la sensación Celeste y Blanco, los Diablos Locos de oro la sensación Fuerza de Ando Fuerza de Ando Fuerza de Ando Fuerza de Ando ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Parece que va a llover, el cielo está nublado Nos tienen bronca porque somos de la URUS Nos tienen bronca porque somos de la URUS ¡No te hagas destina! ¡El diablo no vuelve hoy! ¡URUS! ¡SIEMPIURUS! ¡Buenos ochantos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Parece que va a llover, parece que va a llover El cielo está nublado Parece que va a llover, parece que va a llover El cielo está nublado Nos tienen bronca porque somos de la URUS Nos tienen bronca porque somos de la URUS Un celeste, mi amor ¡Dónde está el ángel! ¡SIN PAR, ASA EL CLO! ¡Y SE ACABA! Nos tienen bronca porque somos de la URUS Nos tienen bronca porque somos de la URUS